Música Hermano Puertas, ¿puede un hombre ayudar a su esposa y hacer los quehaceres del hogar? Sí, y da buen resultado. A mí me ha dado provecho. Yo ayudo a mi Orfa en todo lo que ella emprenda. Y cuando tú la ayudas de día, ella te ayuda de noche. Es la forma más fácil de encontrar las puertas abiertas, el corazón, la mente, los brazos, todo. Ayúdala en el nombre del Señor y ella te recompensará. Cuando el hombre ayuda a su mujer, encuentra una mujer alegre que el marido le está demostrando que la ama. El marido le está demostrando que toma en cuenta su esfuerzo, su sacrificio. A mí me ha dado resultado. Así lo he hecho y hoy día tengo 17 muchachos y los que faltan. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer. Ninguna religión... Quizás el hombre puede hacer... Hay una canarmada...